Indignados, así se encuentran los vendedores de productos perecederos de Tuluá que no aceptaron el traslado al Mercaplaza Bicentenario. Aseguran que las condiciones económicas no se prestan para otra deuda. En zozobra, angustiados y molestos se encuentran los vendedores de productos perecederos del municipio de Tuluá. Consideran que el traslado al Mercaplaza Bicentenario, espacio destinado por la administración municipal, no es apropiado para ellos. Lo que queremos es algo que sea justo y equitativo para todos. Vemos que eso es injusto y que esa Mercaplaza, como lo llama el alcalde, no es ninguna Mercaplaza para los que vayan ahí, porque en el momento yo por lo menos no tengo recursos para eso. Pero eso, mira, puedes tomarle a eso, hacerle unas tomas y mira si eso es viable o no para vender productos perecederos que supuestamente es creado para eso. Esos son unos calabozos, bajo mi concepto. Los vendedores argumentan que la mayoría de ellos no tiene vivienda propia y que las ventas no dan ganancias para pagar dos arriendos. Los que puedan ingresar a ese sitio se van a ver perjudicados en muchas cosas. Primero que todo, su mercancía se le corre el riesgo 100% de dañársele, porque eso es muy encerrado, muy pequeño, muy estrecho, no tienen donde describir la mercancía. Entonces, primero que todo, y para su sustento, los que dependen 100% de eso, va a ser un caos total para las familias que dependen de cada vendedor. ¿Por qué? Me explico. Sería pagar dos arriendos porque la gran mayoría no tenemos casa y eso es algo que usted puede contar. ¿Qué tanta mercancía puede caber en un local de eso para vengarle, pagarle al alcalde, al municipio, porque él ya va de bajada, y pagarle al arrendo donde tú vives, más comprar surtido, más comprar alimento, transporte y medicamentos para tus hijos, si ahí no cabe nada? La comerciante denuncia que han sido víctimas de maltrato verbal y psicológico por parte de funcionarios del espacio público. En repetidas ocasiones se han acercado para intimidarlos y su derecho al trabajo está siendo vulnerado. Pues prácticamente que sí, que tienen que pasarse y tienen que pasarse. Es lo que saben decir. Se le ha dicho al señor alcalde que de una próloga que hable, nunca nos da la cara si le damos una cita, manda después a tercero. Pero él personalmente nunca ha sentado a acordar con nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos nosotros los vendedores. Él no sabe eso. ¿Por qué? Porque él siempre manda a tercero. Y si vamos a la alcaldía, nos quedamos esperándolo, porque a las 2, 3, 4 horas manda unos terceros. O manda ahora a los despacio público, su gente de él, a que ejerce ese maltrato verbal y psicológico, como ocurrió el día de ayer con un compañero que vienen a decirle, no, es que ya se le acabó su tiempo. ¿Qué es eso? ¿Cuál tiempo? Ahora mi pregunta es, los que no tenemos los medios para ir a esa cárcel, ¿qué va a pasar para nuestro sustento diario? Porque él dice que se nos acabó el tiempo, el derecho al trabajo, y que en su calle no queda nada. Es más, frontera invisible como los guandes mandarines tiene la ciudad. Que usted con su mercancía no puede subir y bajar, entonces ¿qué hacemos? Señor alcalde, ponga la cara para que nos haga valer nuestro derecho al trabajo, sin mensura, sin estafa. Queremos algo justo y equitativo. En ningún momento hemos dicho que estamos en contra de la reubicación, pero sentimos que no hemos sido reubicados, hemos sido desplazados, explotados, desplazados a nuestro lugar de trabajo. Mire la gente del Bicentenario como está, pasando trabajo, hambre, y eso que es mercancía que no se daña, mientras que lo que va para acá es comida que se pudre. Son muchas las cosas que él tiene que hablar con el pueblo, y no maquillar diciendo que cómodos locales. Ustedes pueden ver que eso no son ningunos cómodos locales, son una jalcancía, una cárcel, calabozos. Los vendedores de productos perecederos realizaron un derecho de petición dirigido al alcalde Gustavo Vélez Román y al secretario de Gobierno Carlos Octavio Quitián, esperando una solución y una fecha para entablar una mesa de diálogo. ¡Suscríbete al canal!